Salgo el otro día a andar por la mañana y digo voy a comprar luces y a donde me meto pues en un chino Anda que no hay cosas en los chinos madre mía pues tenía un pasillo entero de luces Y mirad que luces leds más chulas me he traído para iluminar el canal 2018 ya, dentro vídeo En este año 2017 que acaba de terminar he tenido la oportunidad de probar un montón de productos beauty que me han encantado Hay otros que me han gustado regular y hay otros que han sido grandes decepciones, los menos tengo que decirlo Entonces de todos los que me han encantado he seleccionado unos cuantos favoritos de cuidado capilar, facial, corporal Y también algunas cositas de maquillaje que estoy deseando enseñaros Allá van De cuidado capilar solo os voy a enseñar un producto que se ha convertido en mi super favorito en 2017 Aunque es verdad que lo uso desde hace un montón de años pero es que no he encontrado ninguno que me guste tanto como este Es el One Unique o Unique One, es que no sé muy bien como se llama realmente Y es de Revlon Hace mucho tiempo lo usé en el aroma de coco, es exactamente el mismo que este, este es el original Pero es que cuando lo compré, que lo compré en Primor, el que estaba en promoción era este Este valía, creo que me costó 6,99 o 5,99 y tenía un precio fantástico Porque este producto yo aquí en Almería lo he comprado a 13 o 14 euros e incluso 15 euros en alguna ocasión Así que era menos de la mitad del precio Lo traje para casa, está a punto de terminarseme y estoy, vamos, segurísima de que lo voy a repetir de nuevo La razón principal por la que repito y repito con este producto es porque noto muchísimo como me quita el encrespamiento O sea, de usarlo a no usarlo hay una diferencia en mi pelo abismal Además protege el color, yo sabéis evidentemente que voy teñida y noto también que se me oxida menos el cabello Protege también del calor a la hora de usar el secador o usar la plancha Y me noto el pelo pues como más sueltecito, no me aporta nada de grasa, me desenreda súper bien O sea que un producto que dice que tiene 10 propiedades que lo hace en especial Y yo creo que realmente cumple esas 10 propiedades Así que mi súper favorito, de cuidado capilar De cuidado facial, para el rostro, el primer producto que os quiero enseñar es este limpiador facial de uriaje Es un limpiador facial que me llegó en una cajita bodybox Como ya sabéis, recibo todos los meses la cajita bodybox con productos de belleza Y este es uno de los productos que más me ha encantado de todos los que han venido en la bodybox Porque uriaje es una marca de farmacia que me da un montón de confianza Y todos los productos que he utilizado de ella, la verdad que me han gustado muchísimo Pero es que este gel limpiador me sorprendió Yo esperaba que me gustaba, que me gustara, pero no que me gustara tantísimo, la verdad Es especial para pieles mixtas y grasas, que es el tipo de piel que yo tengo Y bueno, no me reseca nada la piel Es un gel que no tiene un súper olor maravilloso Pero yo tampoco busco eso en un gel limpiador Busco que me elimine bien la suciedad Que me deje la piel suavecita Que no me la irrite, que no me reseque Que sea fresquito Y este, la verdad que lo cumple todo Yo sigo teniendo mi gel limpiador de cabecera Que es Acnilaude C Ya os lo he dicho muchísimas veces Os lo he dicho hasta la saciedad Sé que soy súper pesada Pero creo que ya no se está convirtiendo tanto en mi gel limpiador de cabecera Y que este le está quitando un poquito el puesto También he usado otro de Isdín a lo largo de este año En geles limpiadores he usado muchísimos Pero este me ha sorprendido Y creo que se ha ganado el primer puesto en cuanto a gel limpiador de cuidado facial Muy recomendable para todas aquellas personas que tengáis la piel mixta grasa Y también deciros, por cierto, que se puede usar en el cuerpo Así que si tenéis, por ejemplo, granitos en la zona de la espalda Que es algo bastante común Pues también podéis usarlo Lo metéis en la ducha Y aprovecháis cuando estáis dándoos vuestro baño Para echaros este gel limpiador en la espalda En la zona de los brazos También en la zona del escote Que son zonas en las que tenemos posibilidades de que nos salgan granitos Las personas que tenemos la piel mixta o grasa Siguiendo con el cuidado facial Os voy a hablar de la crema hidratante Que se ha convertido también en mi favorita Es una crema hidratante que aunque es extraño Que no os haya hablado antes de ella Tiene su explicación Esta crema, bueno, para empezar es de la marca Nuxe Y es una crema hidratante 24 horas Especial para pieles sensibles y para pieles mixtas No lleva protección solar O sea que además puedes usarla Se puede usar tanto de día como de noche No os he hablado antes de ella Porque es una crema que llegó a mi vida Allá por el verano Y que la he usado a retazos La usé una semana Luego dejé de usarla porque empecé con otra Luego la olvidé Luego empecé otra vez con ella Y en los últimos tiempos Aproximadamente pues noviembre y diciembre Me ha acompañado en mi rutina facial de día Y estoy enamorada Tan enamorada que voy a repetirla sin duda Ya la he terminado Se me acabó el otro día Incluso, bueno, a mí me gusta apurar Lo que son los botecitos de plástico Estos envases me resultan muy muy cómodos Y muy útiles porque puedes aprovechar Hasta el último mililitro De producto que quede Y oye, hay que aprovechar siempre todo el producto Huele maravillosamente bien Eso para empezar Tiene una textura Porque bueno, es una emulsión Se absorbe fantásticamente bien Y lo que más me gusta Es que el maquillaje queda espléndido encima Porque aporta mucha luminosidad Y como una frescura a la piel Me encanta Me gusta muchísimo la sensación De aplicármela por la mañana Muy muy fan Así que esta cremita de Nuxe Me ha sorprendido Tengo que deciros que cuando la compré No la compré del todo convencida La compré, pues bueno Me apetecía una crema básica De hidratación Que me matificara Que no me aportara grasa Y que luego me pudiese maquillar encima Y bueno, aparte de cumplir Todo eso que os he dicho Me aporta un montón de luminosidad Es que es una crema fantástica De verdad, de verdad No sé si la habéis probado Qué opinión tenéis de ella No me costó nada cara Pues ya os digo Es una hidratación Es una crema hidratante Tampoco tiene muchas más propiedades Ni reafirmantes Ni antiedad Pero a veces también gusta tener Una cremita así Una cremita de cabecera Una básica En el baño Para usar a diario La recomiendo Si os apetece una cremita así Y como crema de protección solar No tengo más remedio Que decir Que la Ace Repair De Ace Dean Se ha convertido En mi favorita De 2017 Es una crema De protección solar 50 Que tiene una textura Súper fluida Es muy ligerita Se absorbe Súper bien Hidrata muchísimo En profundidad En un vídeo Que hice De productos terminados Y no tengo mucho más Que añadir Que quien quiera Una cremita Con estas condiciones Pues que se anime Porque seguro Que le encanta Por cierto Tal y como os dije Y lo repito de nuevo No pican los ojos Eso también es un plus Muy a tener en cuenta Y nada Protección solar Súper guay De bases de maquillaje La que quiero destacar Por encima de todas De las que he usado En 2017 Que han sido bastantes Es esta Que es la Stay Matte De Clinique Esta me gusta muchísimo Porque en verano Me ha solucionado la vida Yo soy una persona A la que le suda muchísimo La cara Y que no aguanta bien La humedad Y el calor Entonces Esta base de maquillaje Pues no me la escupe el rostro Y no se me va eliminando Al cabo de las horas Tiene una cobertura Ligera A media Y no es modulable Yo cuando he intentado Poner dos capas Una encima de otra La segunda capa Ha quedado mal Me ha hecho Que la primera capa Pues Se pusiera como a parches Así que a mi Por lo menos En mi rostro No me admite Una cobertura modulable Pero para una cobertura Ligera A media Procuro echarme Un poquito más de cantidad Me la aplico Con la Beauty Blender Y se queda Pues muy natural Y lo que os digo Sobre todo Que aguanta Todas las situaciones De calor Y de humedad Yo he estado Incluso A 45 grados Y no se me ha movido Ni un ápice El maquillaje Así que Para las que tengáis Ese problema La destaco Por encima De todas las demás Lo que no me gusta De ella Es que es mate Yo soy más Pero bueno Eso es un gusto personal A mi me gustan más Las bases de maquillaje Que son un poquito jugosas Que dejan un aspecto Aterciopelado Y este no es el caso De esta No es el caso De esta base de maquillaje Pero Si queréis una base Que os aguante Realmente Bajo cualquier situación Esta es la vuestra Y entre todos Los contornos de ojos Que he probado También en 2017 Tengo que destacar Por encima De todos los demás Y eso Que hay muchos Que me han gustado Tengo que destacar Este de Alma Secret Porque es un contorno De ojos Que aporta Muchísima Muchísima Nutrición Y eso me encanta Lo estoy usando Más bien Por la noche Pues por eso mismo Que os digo Porque aporta Un montón de nutrición Y es como que Los ojos Se quedan descansando Sirve para las bolsas Para las ojeras Descongestiona la zona Es también Antiedad Y lo que más me gusta Es que todos los ingredientes Que tiene son naturales Lleva aguacate Lleva aceite de onagra Lleva manteca de karité Lleva cafeína Lleva ácido hialurónico Q10 Lleva un montón De ingredientes naturales Que hacen de él No sé Un contorno de ojos Exquisito Huele muy bien Yo es que tengo debilidad Por el aguacate Y predomina Entre todos los olores El de aguacate Mi chico también Está enamorado de él Y la verdad Que él lo usa Tanto de día Como de noche Él lo usa De día y de noche Yo lo uso más Por la noche Pero ambos Nos gusta un montón Últimamente Me estoy aficionando Mucho Muchísimo A la cosmética natural Veo que dan resultados Fantásticos Resultados Espectaculares A pesar de no llevar La química A la que estamos Acostumbrados De cuidado corporal Tengo que destacar Sin ninguna duda Este exfoliante De The Body Shop Este exfoliante Lo estrené allá Por verano Me queda nada Para un par de ocasiones Pero es que me enamoró Hablé de él En un vídeo De productos favoritos De verano Y sigue siendo Un producto favorito De invierno Y de otoño Porque lo he usado Muchísimo Sabéis que no solamente Tengo este exfoliante corporal Tengo más Y el que siempre me ha gustado Y que no va a faltar Es un exfoliante Low cost De la marca Acofar Pero lo voy alternando Con otros Hay también otro De Deli Plus Que me gusta mucho Con olor a café Pero el que más me gusta Y con el que me noto Más exfoliación En el cuerpo Es este De The Body Shop Me gusta porque es orgánico Me gusta mucho El packaging Es súper resistente El granito Que tiene Es súper gordo Me sirve Pues para los codos Me sirve Para todo el cuerpo Para el culete Y sobre todo También para los pies Yo lo uso muchísimo Para exfoliarme los pies Y lo destaco Como mi exfoliante Favorito corporal En 2017 El Super Stay Mate Ink De Maybelline Me ha sorprendido Y se ha convertido En un labial Descubrimiento Y favorito En 2017 Al principio Mi opinión Fue completamente diferente Creo que nunca Os he hablado De este labial Porque no me gustaba Pero de repente Pues empecé a usarlo De nuevo Después de un par de meses Guardado ahí En las profundidades De mis labiales Que tengo un montón Me lo puse un día Pues no sé Dije Venga voy a darle Otra oportunidad Y oye Que no me lo he quitado En las últimas semanas Me lo pongo un día Luego pruebo con otros Me lo pongo de nuevo Porque lo que más me gusta De él Es la duración Es tan real Como la vida misma Eso de que decía La publicidad Que duraba 16 horas Como que dices Que me están contando Estos hombres Esto no puede ser Bueno Yo 16 horas No he llegado A tenerlo puesto Pero 10 o 12 incluso Si que lo he tenido Y os puedo asegurar Que dura hasta el final Del día Cuesta muchísimo Muchísimo Desmaquillarlo No sale con un agua Micelar normal Ni con un gel Limpiador Al uso Tienes que usar Algo que lleve Aceite Algún producto bifásico Algún agua micelar Potente O un desmaquillante De ojos Y labios Que elimine Porque Y con todo Y con eso Se quedan tintados Los labios Me gusta mucho Porque es un labial Mate Los mates Me encanta Me gusta muchísimo El aplicador Que lleva Sé que al principio Parece como un poquito Incómodo Por la forma Que lleva Ya que Justamente En medio Del aplicador Lleva como un agujerito Que hace que ahí Se concentre la cantidad Pero oye Una vez que le coges El truco No Nada Coges la cantidad Necesaria Lo compré Acababa de salir Al mercado Y no había más tonos En tienda Así que solo tuve oportunidad De comprarme este Creo que fue en Primor Sí Diría que fue en Primor Donde lo compré Me costó alrededor De 6 o 7 euros Muy amortizados Entre todos los labiales Que he usado En 2017 Diría que mi favorito Es este De Maybelline En 2017 Me he terminado De enamorar De la marca Color Pop Hace cosa De un par de meses Hice un pedido Con otras amigas Porque oye Los gastos de envío Repartidos Salen mucho mejor Ya sabéis Que para pedir A Estados Unidos A Color Pop O bien hay que aprovechar El envío internacional Gratis Que hace muchísimo tiempo Que no lo ponen O bien hacer un pedido Y enviárnoslo A España Con un intermediario Por eso pues Espacio mucho Los pedidos Porque tampoco Me gusta ese lío Muy muy a menudo En el último pedido Me traje Entre todo lo que pedí Dos productos Que quiero enseñaros Que me tienen enamorada Una es la sombra De ojos que llevo Que es un pigmento Prensado En un color rojo Súper precioso Con una pigmentación Impresionante Y el otro Es un iluminador Que se llama Monster Y que yo creo Que es uno de los más conocidos De Color Pop Es también súper bonito A mi tono de piel Le queda muy bien Hoy también lo llevo puesto Y me encantan Si tengo que destacar Algo de esta marca Pues son eso Los iluminadores Los pigmentos Prensados Y los labiales Lipi Stix Que son mis favoritos Entre todos los labiales De Color Pop En cuanto a las paletas De sombras Pues no puedo deciros nada Porque no me he pedido Ninguna Aunque tengo un montón De ganas A ver si hacemos pronto Un pedido Y os cuento Que me parecen Y para ser justos Tengo que terminar Diciendo que Aunque os he dicho Que mi labial favorito En este 2017 Es el Super Stay Mate Ink De Maybelline Tengo que ser justa Y decir que Los que me han acompañado A lo largo de casi todo el año Y a los que les he sido fiel Y los Vamos Ha sido ponérmelos Día sí Día también Son los Lip Stein Los Cream Lip Stein De Sephora Me encanta su olor Me encanta su textura Me encanta su aplicador Me encanta su duración Me gusta todo de ellos Me encantaría tener Todos los tonos Habéis visto un montón De vídeos De chicas Que tienen todos los tonos Un estuche Con yo que sé Con 48 tonos Bueno tantos no Porque yo Morados Por ejemplo O negro Pues no me lo pondría Pero todos estos tipos De tonos Me encantan El rojo No lo tengo aquí Porque lo tengo guardado En otra habitación Pero yo tengo 4 Y quiero hacerme con más Toma nota Cariño A ver si me compras Alguno más Porque están chulísimos Así que no sería justo Haberme despedido Solo dándole un favorito A este de Maybelline Porque los de Sephora Me tienen el corazón ganado Este vídeo Se está haciendo eterno Así que he decidido Dejar unos cuantos Productos favoritos Para un segundo vídeo Y dividirlo en dos Seguro que así Voy a poder dar cabida A muchísimos más Productos favoritos Porque el año Ha sido muy largo Y tengo un montón más Todavía que enseñaros Espero que os hayan gustado Los productos Que se han convertido En mis favoritos De 2017 Que si os ha gustado Este vídeo Y queréis El segundo vídeo De favoritos De 2017 Le deis un super like Que me encanta Que estéis aquí Semana tras semana Que ya hemos llegado A los 2000 suscriptores Y estoy muy contenta Que nos vemos De nuevo Muy pronto Aquí en mi canal Susana Olimpia Hasta luego